Bueno, decidimos hacer un cierre de las actividades de este año, mostrar todas las artesanías y las cosas que durante el año han llevado a cabo las mujeres que han ido al taller, al taller de atrapasueños, al taller de tejidos, de pintura, y hacer un brindis con la comisión y para todo el mundo, porque fue una invitación abierta para todo el mundo para venir a brindar con nosotros. La verdad que fue un año muy positivo, así que merecíamos creo que un cierre de lo que fue todo este año y hacerlo con música y al aire libre y mostrando las artesanías y las cosas que han hecho en los talleres. Bueno, la asociación, lo que sea, las actividades de la sede, la psico-oncóloga, los talleres, se toman un receso hasta mediados de febrero, hasta la segunda mitad de febrero. Y el hospital de día continúa funcionando con normalidad todos los jueves, a partir de la una de la tarde, eso no se va a cortar durante todo el verano. Pero las demás actividades sí, se toman un receso hasta la segunda semana de febrero. Todos los actos que realizó Vida sobre Vida fueron positivos, tanto la peña del mes de septiembre, como en el teatrillo, la exposición y desfile en el teatrillo, todos realmente fueron de suma importancia y realmente dejó una imagen excelente para toda la comunidad. Y lo mío también es un agradecimiento a todos los que han colaborado, a los que han adquirido el bono de contribución, a todos los que han apoyado instituciones públicas y privadas, a personas como la familia Martinato, la familia Moro, el licenciado La Falle, todos colaboraron con Vida sobre Vida. Pero también es cierto que tenemos proyectos para el año próximo y que se van a ir manifestando con el tiempo. La creación de una nueva sala en la misma sede de Vida sobre Vida, también vamos a incorporar algunos servicios médicos para los pacientes y para los familiares de los pacientes oncológicos. Todo eso es un proyecto y muchos más para el 2020. Lo que digo es, para finalizar, un agradecimiento, sincero agradecimiento a todos los que han prestado colaboración a Vida sobre Vida. Y que le deseamos una feliz Navidad y un año nuevo en paz y con trabajo. Nada más.